¿Sardinas? Mi favorita. Muy bien. Bueno, creo que sí. Ah, me encantan las sardinas. ¿Dónde más? Tengo que llevárselas. El ahora de la cena. ¿Dónde más? O sea que no se van a enterar las sardinas. Caminamos muy despacio. O sea que no se tire. Y es entonces una cuerda. Silencio y sin tirarlo. Caminamos muy lento. Hasta que llegamos a Bob Esponja de Norteño para darse esta lata. ¡Hola! ¿Ya me diste las latas, sardinas? ¿Qué tienes? ¡Ah! ¡Hola, sardinas! ¡Ven con papá panza! ¡Ah! ¡Es una lata, será! ¡La cita es una de latas! ¡Abelo con los uñas! ¡La cita es una de latas!